año 2020 2020 a mí me suena muy bien y estoy empezando el año aquí en arabia saudí porque vamos a correr en la carga sabéis que es una pasión que tengo ahí que tengo que terminar este la carta de nuevo también con el equipo drive una maravilla estar aquí y sobre todo también porque este año vuelve mi copiloto de siempre ya un maragán llama ya un hombre mira este llamaba los acordáis de que ha corrido conmigo la bajas abu dhabi marruecos todos los rallies así importantes que yo he participado son gracias al año pasado no pude venir por cuestiones familiares y este año somos un equipo perfecto porque es tan importante el coche como el equipo pero sobre todo el compañero que lleva saturado el copiloto el que te guía que te dice exactamente todo lo que tienes que hacer yo me limito a ser como un robot que hace lo que él manda este año es un año objetivo y disfrutar y terminar si o si si terminamos ante los 25 no 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 voy a tener 25 y abrimos los ojos y no será muy lejos de aquí donde dices que está ronco así tendrá que mandarme señales visuales no